hola queridos amigos bienvenidos a cocinando con alma la receta de hoy es un rico chocolate con leche muchas personas dirán es que claro ya son cerca las navidades y todo aquello pero no créanme que cuando era pequeña bueno no he crecido mucho tampoco pero cuando era pequeña mi madre le encantaba hacernos el chocolate con la leche claro ella lo hacía de una forma diferente ahora pues ya ha cambiado muchas cosas como el batidor este es un batidor y en antes mi madre sabía ocupar cogía del choclo lo hacía sacar a la mazorca y ella ocupaba le ponía un palito así finito y lo cogía como batidor eso nos hacía nosotros ahora como todo ya pues viene a hacerse moderno ya tenemos batidor batidor y tanta cosa pero ya les digo vamos a partir con esto nuestra leche con chocolate así que vamos a ver vengan a ver cómo me sale la leche ya la olla previamente estaba caliente le colocamos la canela verán ustedes podrán decir le van a poner el chocolate todo una sola no le vamos a dejar que hierva por unos segundos vamos a ponerle ahí y hasta mientras vamos a rayar lo que es el chocolate que les parece vamos a hacer con el rayador mis hijas unos minutos antes me dijeron que con el rayador no porque vamos a ver si pasa eso lo que pasa es que ustedes lo rayan por la parte espita que es un poquito más grande no por esta de acá que es muy fina o esta de acá ustedes le tienen que buscar la forma en todo lo que ustedes hagan en su vida sean grandes o chicos tienen que tratar de buscar la forma mire era una bolita grande todavía no he hecho lo que es él el proceso de cómo hacer estas tortillitas se podrían decir de chocolate o bolitas como quiera uno hacerlas cuando se las puede hacer bolita o tabletitas ya está rayado mi chocolate ahora vamos a colocarlo en la olla miren cómo está hirviendo esta leche con canela y le damos con el batidor hasta que salga una espuñita no 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 por eso es que yo te digo que mi madre sabía coger y colocar con el batidor que yo digo que hacía secar la mazorca del maíz o de choclo como se lo dice y le colocaba un palito y comenzaba a batir ella se le decía así para que cuando tú le ponen le ponían el huevo tu venía y batía pero rápido 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 sabía decir mami que eso era especialmente vitamina pues ahora pues hay tantos tantos químicos pero mi madre no sabía dar que según vitamina para nuestro cuerpo cuando eran los pequeños a mí me falta vitamina porque me he crecido mucho pero miren cómo sale esta espumita si ustedes gustan le pueden poner un poquito más de chocolate yo me creo que es suficiente miren cómo se se eleva le colocamos la cantidad de azúcar que ustedes gusten yo le voy a colocar un poco nomás listo si ustedes tienen otro endulzante no hay ningún problema si tienen azúcar rubia si tienen otra miel miel esto ya es a tu gusto mira y ya tenemos esta leche chocolatada con canela y ya está esta leche chocolatada muy fácil de hacer y con sólo tres ingredientes imaginen si ustedes pueden disfrutar de esta leche chocolatada que la pueden poner en la refi y puedes tomarte la heladita o caliente con un pancito o una galleta con lo que tú tengas a la mano o si no tienes nada de eso no te hagas problema coge y te la tomas solita y ya estamos con nuestro chocolate miren cómo sale ese humito y el aroma de la canela hay muchas personas que le pueden colocar clavo de olor otros otros sabores ese ya es a criterio tuyo pero mira se huele rico no quiero quemar en la boca está muy bueno yo lo voy a acompañar con un chorro ustedes pueden acompañarlo con lo que ustedes tengan a la mano con una galleta con un pancito con lo que ustedes les agrade y yo voy a colocarlo con un churro bueno aunque dijo mi hija que había salido medios raritos pero si no me quemó la boca si no estuviera muy caliente porque recién lo terminó de hacer sinceramente lo alzaré y me lo tomara pero bueno no no me arriesgo está muy caliente pero si está muy sabroso los invito a hacerlo es muy fácil y no tiene muchos ingredientes y claro si tú tienes un poquito de familia grande y no tienes para hacerlo lo puedes hacer hervir unos minutos antes en la agüita con canela y después colocarle la cantidad de leche que tú quieras es conveniente claro cuando no se tiene mucho dinerito por favor de ahí no hay problema si tú quieras hacerlo con la cantidad de leche que tú quieras directo de una sola con la leche city la canela no hay ningún problema así que los invito a probar nos vemos en una siguiente receta chao 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 chao